Ese gran favor que nos hace. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Aquí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ayudándonos. ¿Cómo está, señor? Compartiendo con nosotros el dolor, la angustia que nosotros pasamos. Por eso, agradecerle a todas las personas, también al personal médico que hacen por fin de ellos todos los días. Agradecerle por esa voluntad que tienen, por ese cariño que sin ser nada de nosotros hacen lo posible. Ayudan. Agradecerle a ellos y a todos. También en nombre mío y por mi compañero. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué le va a hacer?